¿Ya dominas los pasos y las vueltas básicas de salsa? Pues es momento de pasar de nivel. En esta ocasión te vamos a enseñar una super secuencia de salsa para que la rompas en la pista. Esto es para nivel avanzado. Nosotros somos Oscar y Luz y comenzamos. Bien, vamos a tomar a la mujer con mano izquierda en posición paralela. Vamos a comenzar con un open break para preparar un cross con doble vuelta de la mujer. Marcamos tiempo 1, 2, 3. Me quito de la línea. Vamos a pedir con mano derecha para comenzar a girarla. Tiempo 5. Soltamos mano izquierda. La giramos 6. Ok, acá mano derecha va completamente estirada hacia abajo para girar los dos. Tiempo 7. Ok, esto es un back to back. Entonces lo vamos a repetir. Marcamos tiempo 1, 2, 3. La giramos 5, 6, 7. Acá enfrentamos a la mujer haciendo un cambio de lugar. De acá vamos a marcar otro open break, pero esta vez con la mano derecha en posición paralela para hacerle un cambio de dirección a la mujer. Marcamos tiempo 1, 2, 3. En tiempo 5 vamos a estirar mano derecha para cambiarle el frente a la mujer. Marcamos 5. Aquí brazo completamente estirado para después marcarle una serpentina. La vamos a girar. Tiempo 6, 7. Ok, acá recuerda que mano derecha va a quedar en frente de la cintura de la mujer. Ok, mi mano izquierda la voy a tener libre. De acá marcamos serpentina. Marcamos base atrás. Tiempo 1, 1. Vamos a regresar a la mujer. Tiempo 2, 3. Me voy a quitar de la línea para girarla con otro cross con doble vuelta. Con mano izquierda pido mano 5. La giro 6. La giro 7. Y vamos a detenerla por la espalda con mano derecha. Bien, marcamos la primera parte. 7. Y marco 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. La giramos. 5, 6, 7. La detengo. Bien, vamos con la segunda parte. Ya que estamos acá. Hombre, vas a cruzar pie izquierda por atrás. Y vamos a empujar a la mujer para que pase al otro lado. Ok. Marcamos tiempo 2. Tiempo 3. Te vas a girar hacia tu derecha. Ok. Acá vamos a quitarnos de la línea de la mujer para pasarla tiempo 5, 6, 7. Marcamos 5, 6. Ok. Vas a soltar a la mujer de tu mano izquierda. Y vas a dejar que deslice tu mano por su espalda. La mujer se da la vuelta para recuperar con esta mano. Ok. Entonces vamos a repetir. Estamos acá en tiempo 7. Vamos a hacer el cambio del hogar. Empujamos. 1, 2, 3. Ok. Y acá liberamos brazo. Pasamos a la mujer en un cross afuera tiempo 5, 6, 7. 5, 6, 7. Acá deslizamos la mano para recuperarla. Entonces recuperamos con mano izquierda para hacer un cambio de mano. Tiempo 1, 2, 3. Tiempo 1, 2, 3. Marcamos un cross. 1, 2, 3. Aquí hacemos el cambio de mano para girar a la mujer. Tiempo 5, 6, 7. 5, 6, 7. De acá con esta misma mano vamos a lanzar una pluma de abajo hacia arriba. Observa. 1, 2, 3. Ok. Aquí te das media vuelta para después girar a la mujer con mano derecha. Ok. De acá. Déjame 0. Tiempo 5. Tiempo 6. Llevas tu mano al hombro. Tiempo 7. Desliza la mano de la mujer para después recuperar. Marcamos desde acá. Estoy en tiempo 7. Marcamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Cross afuera. Cambio mano. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Media vuelta. 5, 6. 7. Y recuperamos. Bien. Juntamos parte 1 y parte 2. Comenzamos Open Break. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. Detiendo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vamos con la parte 3. Ok. Estamos en posición paralela. Ya que recuperamos a la mujer, vamos a marcar un copa. Comenzamos con un Open Break. Marcamos tiempo 1. Ok. Vas a jalar a la mujer, vas a subir brazo derecho y brazo izquierdo lo vas a dejar en la cintura. Jalamos 2. Giramos 3. Ok. Vamos a quedar en esta posición. Derecho por arriba, izquierdo atrás en la cintura. Ahora vamos a girar a la mujer en tiempo 5, 6, 7. Comenzando con brazo derecho. La giramos tiempo 5. Luego suelta brazo derecho. La seguimos girando con mano izquierda. Tiempo 6. Hombre, tú te vas a girar hacia tu derecha. Ok. Pisamos 6 a este frente. Hacemos un cambio de mano. Tiempo 7. Acá soltamos. Ahora recuperamos con mano derecha para hacer un cambio de mano y hacemos un cross. Observa. Voy a marcar 1. Cambio a mano 2. 3. Acá vamos a recuperar. La tomamos de la muñeca para marcarle un giro a la mujer. La vamos a girar y la vamos a soltar. Marcamos 5, 6. Tiempo 7. Vamos a recuperar a la mujer para hacer un 360 en posición cerrada. La vamos a tomar del homóplato. Y de acá marcamos 360. Marcamos 1, 2, 3 y la pasamos 5, 6, 7. Ok. Para regresar a la base. Entonces vamos a marcar parte 3 fluido. Comenzamos con un open break. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Marcamos la supersecuencia de salsa. Combinamos las 3 partes. Comenzamos open break y... 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahora lo marcamos de este lado 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 ahora lo vamos a practicar con una música lenta para que tú lo puedas ir practicando y después vámonos con una canción más rápida si nos puedes seguir entonces ya la armaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres otra super secuencia de salsa también te invitamos a que nos sigas en redes sociales como van a aparecer en pantalla y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro siguiente video y recuerda no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro esto es Baila Facilito y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!